Capítulo 60 Ahora tenemos una misión Uraraka y Ash aún tenían cosas que hacer en el universo de Deku, por tanto ahora debían de saber el paradero de los padres de Uraraka y de la madre de Deku si era posible, al parecer toda persona que tuviera hijos de cierta edad era obligado a separarse de su familia, aquellos adultos debían seguir elaborando el trabajo que tenían o similar y si se negaban eran obligados con violencia, por tanto eso le daba una pista a Uraraka de donde poder encontrar a sus padres, Kendo del grupo 1, B. Les dice que hay una zona industrial una especie de ciudad donde las personas trabajadoras sin hijos habitan, ya que los padres que tienen hijos jóvenes o menores a determinada edad, ellos pueden ir y venir a dicha ciudad y trabajar para que puedan atender a sus familias, Uraraka y Ash esto les pareció extraño acaso Shigaraki tenía algo de corazón o compasión por otros, o porque permitía a los niños más pequeños quedarse y criarse con los suyos, en el imaginario de Ash y de Uraraka parecía extraño que una especie de tirano que se hiciese con el control del mundo tuviera esa clase de consideraciones, sin embargo un monoma más maduro pero igual de impertinente interrumpe la conversación, y les dice a Uraraka y Ash que la única razón por la que Shigaraki hacía esto era debido a que él no quería que se iniciara una revolución, y es por eso que una de las pocas gotas de esperanza que la gente podría tener era la de tener un hijo o una hija, de esta manera Shigaraki evitaría una confrontación ya que para él, si ello se vería reducida al pensar en los suyos y en quien los espera, de esta manera Shigaraki no solo aseguraba darle un poco de sentido al día a día de muchos, sino que también así se aseguraba que nuevos humanos existieran para que su ideal de mundo siguiera trabajando, Uraraka y Ash comprendieron esto pero a su vez, se sintieron mal por las falsas esperanzas que esa gente inocente tenía, así que ahora más que nunca ambos entrenadores estaban decididos en cumplir su misión, para terminar con ese reinado inhumano, Tetsu 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 les dice que él ha ayudado a trabajar en el área de metales en la ciudad industrial de manera incógnita, y que les daría consejos para que pudieran conseguir información sobre quienes y donde trabajan en determinadas áreas, Uraraka les comenta al grupo de resistencia acerca de Ash y su universo y como Ash buscaba ayudar su universo, por todo lo que en ambos universos estaba aconteciendo, así que decidieron ayudar a Ash y Uraraka, Shinzo ese misterioso chico que enfrentó a Deku en el festival deportivo, les ofreció su ayuda para ir a la ciudad industrial ya que él podría distraer y obtener información de cualquier persona que se opusiera a la misión de Ash y Uraraka, y sus Pokémon hipnóticos serían de gran ayuda, a Ash y Uraraka les pareció una gran idea y aceptaron su ayuda, Monoma ofreció su Porygon Z, este Pokémon podría servir para obtener información en servidores web y antes de partir, Ibarra les ofrece unas hierbas curativas y les dice que ella tenía el presentimiento de que pronto la fe y la esperanza en un mundo mejor llegará y que les desea éxito y bendiciones a los chicos, los chicos agradecen este gesto de Ibarra y se marchan en el Dragonite y el Flaigón de Ash y Uraraka respectivamente, de vuelta en Alola con Izuku, Deku se encontraba en Pony Island terminando de ganar su última batalla contra el Kajuna de esa isla, Izuku venció en una gran batalla a Japu y procede a preguntarle a esta sobre si conocía a alguien de la lista de Melisa, Japu sorprendida toma la lista y fijando su mirada en Izuku, le dice que le sorprende que ellos no supieran donde encontrar a dicha persona ya que es alguien conocido en Alola, esto sorprende a Izuku y le pregunta a Melisa, ella dice que no saben mucho sobre la vida en Alola y las personas ya que solo está enfocada en su trabajo en el laboratorio, así que Izuku le pide a Japu que los lleve de favor en donde encontrar a dicha persona, después de llegar al sitio Japu procede a entrar a un recinto, pero dos guardias le dicen que solo ella puede pasar por seguridad y que los desconocidos deben permanecer afuera, Japu les dice esto a Izuku y compañía, pero ellos sin problemas entienden, después de pasado un rato Japu vuelve con noticias, y le dice a Izuku y los demás que disculpen al campeón de la liga, pero que debido a que es una persona algo tímida y no le gusta mucho conversar y la exposición al público, a Izuku le sorprende esto, cual será la relación de la persona que conoce con el campeón de Alola y por si fuera poco porque su personalidad es tan similar a esa persona, a Deku esto le pareció muy peculiar y en ese instante Deku suelta una carcajada y en un tono de voz algo alto le dice a Japu, que el campeón de Alola se parece mucho a, en eso de ambas puertas sale ni más ni menos que Tamaki, Tamaki eres tú dice Izuku, lo sabía me da gusto verte y saber que te encuentras bien, Tamaki algo avergonzado también dice estar feliz por ver a Deku con bien, Ero corre a abrazar a Tamaki ya que él fue uno de los héroes que ayudaron a salvar a Eri en el enfrentamiento contra Overhaul, esto avergüenza aún más a Tamaki, pero todos ríen al saber que Tamaki es un poco más tolerable con el contacto físico, Izuku y Tamaki se ponen al día sobre todo lo acontecido, Tamaki les dice acerca de los entrenadores que conoce y en qué región los pueden encontrar, sin embargo, estos no son todos los de la lista de Melisa, pero aún así Deku tiene esperanzas en reunir todas las pistas posibles, Tamaki también dice que desea ver de nuevo a Neyire y a Mirio, a Tamaki le preocupa Mirio desde tiempo atrás debido a que no era el mismo desde el incidente con la medicina que le fue suministrada a su Marsadol como dicho Pokémon, Deku comienza a recordar el gran valor de Mirio y su Pokémon, en eso Eri jala del bolsillo del pantalón a Izuku y le dice que su Celebí es quien puede ayudar a Mirio, todos quedan sorprendidos por dichas palabras, Deku y Melisa sonríen a Eri y le dicen que creen que ella y su Celebí son capaces de eso y más, lo que hace sentir mejor a Eri. Terminando de decir lo anterior, en eso un grupo de reclutas misteriosos aparecen y rodean a los chicos, Tamaki ya se encontraba enterado de dicha agrupación por lo que procede a llamar a sus Pokémon para ahuyentar a los villanos, Tamaki llama a su Blaziken, el cual logra ahuyentar a bastantes reclutas, Japu también ahuyenta a los reclutas con su Newsdale y finalmente Deku también llama a su Lucario para terminar la batalla. Después de lo acontecido, Melisa se queda pensativa y Deku la nota algo extraña, así que le pregunta el por qué de su estado de ánimo, Melisa dice que le parece muy extraño que justo cuando intentan acercarse a las personas de su universo, una serie de reclutas misteriosos aparecen, ya ocurrió tiempo atrás y ella cree que no se trata de una casualidad, Izuku está desconcertado por esto y cree que Melisa tiene razón por eso es, que cuanto antes deben de tratar de reunir a todos o no se sabe lo que podrá suceder. Tamaki dice que estará en contacto con todos ellos, pero que será mejor que él se quede a cuidar la región de Alola y sus habitantes, los chicos aceptan. Antes de despedirse, Tamaki le dice a Deku que ya que él venció a todos los Cajunas y pasó las pruebas de Alola, Tamaki desea tener una batalla Pokémon contra Izuku para ver si progresó, esto le sorprende a Deku ya que él nunca se había enfrentado a Tamaki, pero acepta ya que Izuku quiere volverse más fuerte. Izuku y Tamaki se preparan para la batalla, será una batalla 3 contra 3, y los entrenadores pueden cambiar a sus Pokémon si así lo desean, Tamaki comienza la batalla y llama a Tentacruel, Deku se siente listo y llama a Lucario, Lucario se siente preparado y Deku también, ambos han ganado más confianza y Deku recuerda, cuando Lucario evolucionó después de que el Marsadou de Mirio se sacrificó y tomó la medicina alterada, así que el valor de Ryo lo incrementó y su deseo de justicia y fuerza incrementaron. Izuku pensaba que probablemente Tamaki usara Mega Evolución, Movimiento Zeta y Gigantamax o Terracristalización, así que Izuku debe usar sabiamente sus movimientos y su único movimiento Zeta. Tentacruel empieza moviéndose primero con Scalp, pero no logra causar quemadura, así que Lucario intenta hacer un Bulldoze para disminuir la velocidad de Tentacruel, Deku se tranquiliza para el siguiente movimiento ya que el Tentacruel de Tamaki es muy resistente, Deku comienza este turno y pide a Lucario que use Dig, lo que hace que este vaya bajo tierra, el Tentacruel intentaba usar Rayo de Confusión con el Movimiento Zeta, lo cual aumentó el ataque especial de Tentacruel, pero el Rayo de Confusión no logró dar a Lucario ya que este cabo en la tierra, Deku estaba mejor coordinado que nunca con Tentacruel, Lucario se acerca nuevamente a Tentacruel con un movimiento super eficaz, Lucario termina la batalla con un Bone Rush muy poderoso, por lo que Tentacruel ya no pudo hacer su Aideropomp. El siguiente Pokémon de Tamaki fue Calyrex, era un Pokémon impresionante se veía muy fuerte, Deku trató de concentrarse, si Tamaki había usado su Movimiento Zeta, es posible que este ahora usara Terra Cristalización o Dynamax, lo más probable es que fuera este último, al querer tomar ventaja después de que Tamaki perdiera una ronda. Lucario está listo para la batalla y comienza a moverse primero con Rock Tomb, para disminuir la velocidad de Calyrex, a Tamaki le pareció extraño esto, pero Deku y Lucario tenían un plan, Calyrex utiliza Danza Espada, Lucario ahora ataca con Dark Pulse, el ataque es muy eficaz, Calyrex ataca a Lucario con Stomping Santrum, fue un ataque fuerte pero Lucario sigue en pie, Izuku pide a Lucario usar Shadow Claw, pero Tamaki llama Calyrex a ser Dynamax, Deku lo sabía, así que se prepara para lo que sigue, Lucario usa protección, Calyrex ataca con un poderoso Max No Call que aumenta su ataque, Lucario es alcanzado por este ataque, a pesar de la protección lo que provoca que Calyrex gane la batalla. El siguiente Pokémon de Deku debe ser decisivo, Calyrex tiene un gran aumento en sus estadísticas de ataque así que, debe estar listo para el siguiente movimiento, o puede que Calyrex termine con su equipo, Deku llama a su IV, Tamaki no conoce este peculiar IV, así que Deku comienza. Izuku espera la batalla, Yaya tiene un plan, Tamaki usa nuevamente su Max No Call, pero Izuku llama a usar su Cristal Z en Ibi, Ibi usa su movimiento novena potencia lo que lo hace aumentar en un nivel sus estadísticas base, pero Calyrex no se detuvo y esperaba atacar a Ibi, así que Ibi cambió de forma y se volvió Silveón para resistir el movimiento, lo cual dio un gran resultado, Ibi logró seguir este turno, el siguiente turno, a Tamaki le sorprendió mucho esta habilidad de Ibi por lo que Deku tuvo que contarle sobre su Ibi, esto emocionó más a Tamaki para continuar con su batalla, ahora Deku hace que su Ibi se convierta en Omrión y use rayo de confusión, el cual logra confundir a Calyrex, Calyrex intentaba ir por un Max Quake, pero la confusión no le permitió y debido al gran aumento de ataque, este Pokémon quedó algo agotado, así que Izuku aprovecha esto y pide a Ibi que ahora se convierta en Lefion y este ataca con una tijera X, lo cual logra terminarla para el siguiente combate, Tamaki llama a su Blaziken, Tamaki lo Mega evoluciona y le ordena usar protección, el Lefion usó Danza Espada lo cual aumenta su ataque, Izuku previó esto, así que por eso no atacó, Mega Blaziken ahora era más rápido que Ibi y cualquiera de sus evoluciones y esto iba a ir en incremento, así que Izuku debía pensar, Tamaki ordena a su Pokémon que use Thunder Punch, Izuku mandó a Ibi a cambiar a Vaporeon y usar Batón Paz, ya que él creía que usaría un ataque de fuego, pero Tamaki lo leyó mucho mejor esta vez, pero Izuku también tenía un plan, Izuku llama a Inteleon, Mega Blaziken ataca a Inteleon con otro Thunder Punch, pero los aumentos en estadísticas que pasaron con el Batón Paz hacen que Inteleon resista, Inteleon continúa la batalla con Chilling Water, lo cual hace disminuir el ataque a Blaziken, Blaziken va por un ataque de Close Combat, aunque Inteleon usa Batón Paz nuevamente, aunque Inteleon está algo debilitado, el Close Combat de Mega Blaziken fue resistido por Inteleon, ahora Deku regresa a importar en que transforme Deku a Ibi, Tamaki planea mejor esto y llama a Blaziken a que ejecute un Danza Espada, pero Deku a Ibi tienen otro plan, ahora Izuku pide que se transforme en Espión, Espión está preparado y Deku ordena que ataque con Stored Power el cual ha ganado una gran cantidad de poder por todos los aumentos en sus estadísticas, el Blaziken no pudo resistir lo cual convierte a Deku en ganador. Al terminar la batalla Tamaki les ofrece a Melisa, Eri e Izuku descansar en su hogar, ellos aceptan y cuando llega la noche después de haber cenado recuerdan de pronto a sus amigos a Hachiguraraka y desean que ellos se encuentren bien y que regresen pronto. Mientras tanto a Hachiguraraka se encontraban en Ciudad Industrial, finalmente habían logrado entrar, Shinzo fue de mucha ayuda logró burlar la seguridad, pidiendo a unos guardias el favor de hacerlos pasar como invitados especiales sin necesidad de identificaciones ni nada, Porygon Z logró bloquear las cámaras que mandan información a la web y finalmente llegaron a una computadora central para obtener todos los datos posibles que ayudaran en la búsqueda de los padres de Uraraka y sus amigos. Uraraka se alegró de encontrar algo, así que el grupo se dirigió hacia la zona especializada en materiales de construcción, era justo como decían los chicos de la resistencia, los padres de las personas con cierta edad, trabajaban en lo mismo o un campo similar a lo que hacían antes. Uraraka corre al ver a sus padres ahora un poco mayores y los abraza, ellos también a ella, pero sabe que pueden estar en peligro y que sería mejor que Uraraka se fuera de ahí. Uraraka les dice que está bien, que ella y sus amigos han ayudado a escabullirse y poder reunirse con ellos, los padres de Uraraka se alegran, que su hija esté mejor que nunca. Yash les sugiere escapar junto con ellos, los padres de Uraraka piensan que no tendría sentido, que aunque ellos lograron infiltrarse a la ciudad industrial, la seguridad comenzaría a sospechar si ve que ellos dos no aparecen y se reportan en su trabajo, los padres de Uraraka les cuentan la historia de que una vez un joven con un Teflosión y otros Pokémon explosivos lograron rescatar a los padres, después dicho joven fue interceptado y no se sabe más de él, los padres del joven no se sabe dónde se encuentran, pero al parecer para ellos no hubo represalias más, que jamás saber del joven de nuevo, a Uraraka le conmovió mucho la historia, acaso estarían hablando de alguien que ella conocía, y que coincidía con que no se encontraron rastros de él en los registros. Los padres de Uraraka le dicen a ella que ellos y los demás padres, estarán bien ahora que ella regresó, presienten que la paz puede regresar a sus vidas, y que es mejor que ellos permanezcan como hasta el momento, para dejar al nuevo grupo de héroes hacer su trabajo y salvar el día, Uraraka es tola llena de sentimientos distintos, así que solo abraza a sus padres, y les desea que estén bien y todos se despiden, Ash no te extraña a Uraraka y le dice que si desea hablar, ella dice que le agradece su preocupación por ella y por ayudarla, y le dice que ahora más que nunca deben devolver con Izuku, y salvar el universo en el que ella creció, Ash sonríe honestamente y Uraraka le devuelve la sonrisa, ahora están decididos a terminar su misión. Antes de regresar a la base de la resistencia, Uraraka dice que debe ir con alguien más antes de irse, Uraraka se dirige a una especie de área especializada en costura, y maquila y busca en comidoría, ella puede ver que está trabajando haciendo costura, y Uraraka la interrumpe y le dice que tiene buenas noticias, que espera que le alegren el día, la madre de Izuku llora similar a su hijo en grandes cantidades, y agradece a Dios que su hijo esté bien, la madre de Izuku dice que es una bendición, y que espera un mejor mañana y no sabe de qué manera agradecer lo que Uraraka hizo por ella, Uraraka dice que no es nada y que solo debe cuidarse y permanecer segura, para que ya pronto pueda ver a Izuku de vuelta, la madre de Izuku se despide afectivamente del grupo y ellos también. El grupo se dirige ahora a la base de la resistencia, y la hora de regresar con Izuku, Melissa y Eri se aproxima. Los chicos de la resistencia se despiden de Hach y Uraraka, y Uraraka les agradece a los chicos que sigan siendo valientes, y por todo lo que han hecho y finalmente Uraraka, les dice a los chicos que de mucho favor cuiden a los padres de todos, los chicos de la resistencia aceptan y se despiden, Solgalio y Lunala arriban y Hach junto a Uraraka parten. Ya con Izuku y Melissa, ellos creen que ya ha pasado mucho tiempo sin tener noticia de Hach y los chicos, y como si de algo que sabían de antemano que sucedería, ellos reciben un aviso de un centro Pokémon cercano a las ruinas del Sol y la Luna en Pony Island, Melissa recibe el mensaje y llama a Izuku, Izuku ven rápido son buenas noticias, Melissa le dice que se dé prisa que deben irse, Izuku esperanzado se dirige con Melissa a las ruinas, a reencontrarse con Hach y Uraraka, que noticias les traerán, ellos esperan que sean buenas. Al llegar al sitio Izuku y Melissa, se percatan del agujero espacial que se empieza a abrir y hacerse más grande, en eso ven salir de aquel sitio a Hach y Uraraka junto con Lunala y Solgalio respectivamente, Eri está feliz de ver a los chicos y se emociona, Hach y Uraraka bajan de Solgalio y de Lunala respectivamente y ambos agradecen a estos Pokémon por su ayuda, los Pokémon reaccionan amablemente y se disipan en el cielo, habiendo ocurrido esto, Hach le dice a Uraraka que ella tome la palabra, Uraraka se contenía pero no pudo más y comienza a llorar, Deku piensa lo peor de esto, Uraraka le dice a Deku que sus padres de ella y la madre de Deku se encuentran bien, sin embargo hay más noticias que podrían ser algo distintas, Deku siente alivio al saber de su madre, pero se mantiene expectante por lo siguiente, Eri, Deku y Melissa llevan a Uraraka y Hach a descansar y comer algo, después de esto Hach y Uraraka comienzan a platicar su viaje al universo de Deku, todos quedan asombrados importante era saber que personas fueron esparcidas en el universo de Hach, así que Hach le da una hoja a Deku y este comienza a leerla, Hach había modificado un poco la lista, al parecer él había hecho algunos cálculos después de haber contado el número y lugar de los agujeros espaciotemporales que se veían abiertos, así que Hach pudo predecir aproximadamente con el nombre de los desaparecidos y la posible ubicación en donde se encuentras, Hach dice también percatarse de que las desapariciones no fueron aleatorias que las regiones donde aparecieron al parecer guardan relación con la personalidad y el lugar más familiar donde las personas habitaban, es decir Deku, Eri y Olmaid vivían en un lugar más tradicional similar a Kanto, mientras que Uraraka apareció en sino una región cercana a Kanto similar a donde Uraraka vivía, mientras que Melissa al estar relacionada con Ayailan, fue llevada a Lola y Tamaki al ser alguien reservado, fue llevado igual a Lola en una isla casi aislada, Deku y Melissa quedaron sorprendidos por la deducción de Hach, así que Deku procedió a leer en y de igual manera de acuerdo a su personalidad de historia de vida podrían deducir, si las regiones que Hach escribió son aproximadamente adecuadas o no. Izuku comienza a leer la hoja algo ansioso de saber quién está en ese universo, Yugaoyama, Kalos, Minasido, Unova, Tsuyasui, Joen, Tenyairida, Joen, Ocha Kouraraka, Sino, Masirao Hiro, Yoto, Denki Kaminari, Kanto, Eihiro Kirishima, Yoto, Koji Koda, Joen, Rikido Sato, Sino, Meso Shoji, Joen, Kyouka Hiro, Unova, Hanta Zero, Yoto, Fumikage Tokoyami, Yoto, Shoto Todoroki, Sino, Toru Hagakure, Unova, Izuku Midoriya, Kanto, Minoru Mineta, Paldea, Momoya Oyorosu, Galar, Shota Aizawa, Sino, Tosinori Yagi, All Might, Kanto, Melisashi, Alola, Meihatsume, Galar, Eri, Kanto, Miriotogata, Paldea, Neyirejado, Kalos, Tamaki Yamayiki, Alola, en total hay 4 personas en Kanto, 4 en Yoto, 4 en Joen, 4 en Sino, 3 en Unova, 2 en Kalos, 2 en Alola, 2 en Galar y 2 en Paldea. Al terminar de leer la hoja Deku notó algo que salía de su comprensión y volvía a leer mentalmente su hoja, esperen, dice Deku, que pasa ellos preguntan, Deku menciona que es lo que ha pasado con Bakugo, Uraraka agacha la mirada y Deku prefirió no insistir, Uraraka insiste a Deku que deben seguir adelante para salvar a los suyos y todos aquellos jóvenes valerosos que aún siguen adelante, Uraraka dice otras personas que no aparecen en las listas, no están perdidos ni fueron transportados a ese sitio, lo cual dejó a Izuku algo reflexivo y quedó claro el mensaje de Uraraka hacia Deku. Deku toma la palabra y dice que ahora deben de buscar a las demás personas, que la isla de Alola ya quedó cubierta ya que las dos personas de ese sitio ya las encontraron, solo faltaría una persona más en Kanto y finalmente faltarían las personas de las demás regiones las cuales Deku no conoce, así que Ash le dice que no se preocupe que si las conoce, por tanto Ash les dice que el plan sería ir de Alola a Unova que es la región más cercana, después ir a Paldea, luego a Galar, entonces Galos y finalmente irían a Sino, Joven, Yoto y Kanto. A Deku le emociona saber que pronto verá a sus amigos y él piensa que, aún así, hay esperanza de un futuro glorioso y convertirse en un héroe. Continuará.